Junto a Gustavo Teruel Inmobiliaria, les presentamos esta gran oportunidad de inversión en playa grande. Se trata de este moderno departamento de dos ambientes, a metros de la playa más famosa y visitada de la ciudad, en una inmejorable ubicación. En este edificio de hermoso diseño, la unidad en cuestión cuenta con living comedor apaisado con amplio ventanal y vistas abiertas muy agradables, cocina amplia y cómoda, también con ventanal al exterior muy soleado. Mobiliario a medida, de primera calidad, y sector de lavadero con conexión de las ropas automático. En el área íntima, distribuidor con cómodos placares perfectamente compartimentados, el dormitorio es muy soleado, con hermosa vista, y el baño completo con finos detalles en terminaciones. Departamento con calefacción por radiadores, con caldera individual, cuenta con cochera cubierta y baulera propia de generosas dimensiones. Es una verdadera inversión para vivir y disfrutar todo el año. Consulte. Auspició este segmento Gustavo Teruel Inmobiliaria. Comuníquese al 451-1889. Comuníquese al 451-1889.